¿Ya conocéis al nuevo pastor, el señor Oak? ¿Sabe cuáles son sus tareas, señor Oak? Lo que no sepa lo preguntaré. Ahora tenéis una patrona, no un patrón. Todavía no conozco bien el oficio de granjero, pero lo haré lo mejor que pueda. No penséis que porque soy una mujer no conozco la diferencia entre lo que está abierto. Estaré en pie antes de que os despertéis y en el campo antes que vosotros. Pretendo ser un ejemplo para todos. A trabajar, por favor.